Es una mujer bonita, la que la tuve pretendiendo La seguí por ocho meses y apenas me está queriendo Tú naciste para mí y yo nací para ti Como el amor de Galena para mí y yo no se envenen ¡Ay mamá! ¡Ay! 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 Chiquillo cariño se va a dejar que se atalentado Yo sé lo que me pasa cuando me tengo a mi lado Chiquillo cariño se va a dejar que se atalentado Yo sé lo que me gusta cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Besos de las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Besos de las manos, me llena de emoción Puro amor, puro amor Chale, arrasador Hay unos ojos que si me ha de pudo Así que mi alma tiembla de amor Hay unos ojos tan primorosos Ojos más lindos Y acá son los demonios Y acá son los demonios Y acá son los demonios I'm notissifforming Shada con Donnie Yo soy mamada Yo soy mamada Tocchi y dos demonios Y acá son los 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 demonios ¿No cuánto se atalentado Tocchi y dos demonios Ya son los demonios Conocido Y acá son los demonios Y acá son asombranos Tocchi, conducir ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! Y le ha agradecido que en estos momentos me lleva a la muerte ¡Ya lo verás! Hoy te encuentras perdida perdiendo tu vida y yo estoy contento A orillas del río Bravo en una hacienda escondida La abuelita mató a su novio porque ella no la quería La abuelita mató a su novio porque ella no la quería Cuando me besas de todo el mundo